Así se vive el ambiente en San Suelte, Peca y Cabaña, miren, amigos. Ahí está Rambo, con ganas de bailar, amigos, con ganas de bailar. Está Rambo, ahí está Rambo, miren, ahí está el mirador de Rambo, ¿eh? Miren, amigos, en San Suelte, Peca, se alegra muchísimo el cliente que venga acá, pues. Alegra. Sanamente, miren. Se va cerrando cuando anda con nosotros, miren. No, baila porque no hay una bailadora, no es porque anda con ganas de bailar. Están serios estos muchachos para cantar, miren. La salud de Yamilek en familia. Está bueno el ambiente, Rambo, ¿está bueno el ambiente? Está bueno el ambiente. Lástima que no hay una chava para bailar, va. No hay una muchacha para bailarle. No hay ni una hipota para bailar. No, porque lo que se llama una bailadita ahí. Una bailada. Mami, al rato vamos a venir, vamos a traer a Claudia, a la familia. Al rato vamos a traer a Claudia acá a la sala. Ahí estamos. Saludos para todos, para ayer, para todos. Que se encuentren. Todos los espectadores de Yamilek en familia. Ahí estamos. Este es el parque de Enzuntepeque. Miren amigos, como muchos ya lo conocen por medio de otros canales. Pues yo creo que el primer video que les vamos a enviar nosotros es de acá, Bayamé. Yo creo que ya le hemos enviado de otro. Del parque, del centro del parque, no me recuerdo yo. Bueno, ya cuando empezamos el canal, sí. Ajá, sí que es cierto. Hicimos unos videos acá, pero hoy no vimos un puerto de los arabales. Está bien diferente, Bayamé. Sí, está bien diferente. Miren amigos, cuántos arbolitos. Está un palito de guayaba, miren, pero chulísimo está acá, miren. Tienen bien preparados estos amigos de Enzuntepeque, el parque. Y contarles que el rambito por allá se encuentra, miren. Escuchando la música. Está bueno el ambiente, ya mi lástima que acabamos de almorzar. Pero vamos a seguir aquí amigos, grabando en este bonito grupo, miren. Lo más ahí pues, dejamos, siempre dandole las gracias pues, por el apoyo que nos dan pues. Y saluditos a donde quiera que se encuentren amigos. Ahí está un amigo sucriptor, miren, que yo a Rambito se admiró. Ahí que pasó Rambito, qué bueno, qué bueno que lo veo. Así me gusta verlo sano, le dice. ¡Miren! 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 Dicen que van a atacarme Aunque tendrán que matarme Yo les o no digo nada Pero tendrán que arriesgarse Cuando me tengan enfrente Las manos van a sudarme Así es pasando mi vida Despistando pedales Dicen que hermosas mujeres Por diferentes colores Y si algún día tengo a darme Y por otro lado Saluditos, saluditos para toda esta linda gente De Sintepeque Cabañas Allá para Ciudad Dolores y Lo Vasco San Salvador, San Miguel Todos estos pueblitos Que pertenecen a San Miguel San Barrio, San Miguel de la Reina San Gerardo Chaperdique La Unión Allá por Tierra Agria Saluditos para todos ustedes Saluditos para Salvador Miú Saluditos para Salvador Mi País El buen salvadoreño Ahí está amigos Para toda aquella linda gente Que le gusta la canción de Lenita Dice Rambito Esa canción la dedico para un lugar ahí pues Para el Cazarío del Escarbadero Dice Rambito que dedica la canción Va Rambo Esta canción va para el Cazarío del Escarbadero Va 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 elegida para el Cazarío del Escarbadero Va A Rambito Dice Rambito Desde el detrás de mi pecho como una espina Para el negador que he visto porque ha llorado Hoy será hermosa y por ser la mujer más linda Que culpa tengo de quererte sin venida Si no te diría que mi mente está presente Si me quisiera yo hasta en la cocinería Ahí estamos amigos Lastimosamente no podemos bailar porque acabamos de arronzar Pero en el próximo video pues Ahí van a tener a Yamilé bailando Y otra chica que es una sorpresa Muy pronto No ahora ni mañana pero muy pronto Quizás por eso tú te vio la sangre de mí También te digo que en el mundo no hay perfección Tengo esperanza que algún día llegues a amarme ¡eee! ¡Uy! 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 ¡Ey! ¡Uy! ¡Uy! Si tú pensabas en todo lo que te digo Comprenderías todo y quito lo que siento Si me quisieras tú, serías feliz conmigo Porque olvidarte solamente que esté muerto Y Ramito ya listo para pagarle a estos muchachos, miren amigos Le digo a Ramito, denles el dinero a ustedes Dome dinero, páganle a ustedes para que vean ahí pues Que Ramito anda alegre pues Se alegra Ramito con él la contente con la familia Ahí van a ver video de un recorso que se comió también Gracias a Dios, gracias a Dios Gracias a ustedes, que nos den el apoyo Gracias a Dios, gracias a Dios Gracias a Dios, gracias a Dios Ahí está Buena canción Entonces Ramito, bonita canción va Buena canción la canción Ahí va dedicada para todo el casario ¿Del escarbadero? Es por algo, por algo la manda para ahí No, por eso te digo Saludito para todos Para todos, para allí donde se encuentra Para Honduras Para Honduras La música de guitarra bien bonita La música de cuerda La música de cuerda Antes Los abuelitos de antes Pura música de cuerda bailaban Pura música de cuerda Hasta el próximo Bendiciones amigos Aquí hemos estado Miren amigos Vamos a despedirlos De este bonito lugar pues Pero no nos podemos ir Sin antes Ponerle cámara A esta belleza de iglesia Que tiene en Zontepeque Cabaña Miren Miren que bonito Miren cuántas aves Cuántas aves allí Dándole Mucho ambiente al parque Dándole mucho Mucha alegría Y se iría hasta el próximo video Mi gente Bendiciones a todos Saluditos a todas Salindas gente de Zontepeque